Buenas, buenas gente, bienvenidos a esta sección Hablando de clases de esbirros Y ya nos toca la última, Robot Así que bueno, a darle después Bueno, cacho Robot Coste 1, cumple Cumple porque tiene escudo divino, después le podés dar un par de stats 2-1 con escudo divino, Robot, le podés magnetizar cosas Cumple, cumple los primeros turnos Micromomia Es un esbirro interesante Renace, siempre con uno de vida y uno de ataque Pero le da más uno de ataque a otro esbirro aleatorio al final del turno Así que útil En los primeros turnos, la verdad que estos dos son bastante útiles Golem de la cosecha 2-3 invoca un golem 2-1 dañado Suave, tranquilo, empezamos suaves Robot Kaboom Al principio es bastante molesto la verdad Último aliento, inflique 4 puntos de daño a un esbirro enemigo aleatorio Interesante, interesante Con algún efecto de último aliento que podemos llegar a activar En early es una carta que sirve En late es una porquería Es que unos nombres en español me causan Saltador Diente hierro Es un tigrecito Tiene dientes de sable Un tigrecito Grito batalla Otorga más 2 de ataque a tus otros robots No está mal No está mal porque a veces tenemos Que tenés un Kaboom Que tenés una Micromomia Que tenés un cachorro Y decís Bueno, che Por tampoco Darle más 2, más 2, más 2 Sirve útil Útil solamente para eso Amenaza replicante Es más bueno de lo que parece Es un 3-1 Último aliento invoca 3 microbots A simple vista es una porquería Básicamente Así que se puede magnetizar Con otro esbirro Pero tiene una especial combinación Con esta carta de acá Que esta carta, gente Es muy buena Muy, muy, muy buena Desvío bot Escudo divino Obtiene más 2 de ataque Y escudo divino Cada vez que invocas un robot Durante el combate Entonces Vos tenés este esbirro Atacás primero Lo pones del lado izquierdo Te ataque Pum Pierde el escudo divino Después tenés Esto con el Golem de la cosecha Te atacas al Golem de la cosecha El Golem de la cosecha muere Invoca el Golem dañado 2-1 Y esto gana más 2 de ataque Escudo divino Interesante Y lo mismo pasa con esto Lo bueno de esto Es que se lo podemos poner Absolutamente cualquier robot Tecna Town Y eso Para que cuando lo maten Pum Esto gane El escudo divino Y más 2 de ataque Este más 2 de ataque Parece que es poco Pero termina escalando Y termina haciendo bastante Recuerden que no es permanente Sí Porque es durante el combate Pero con todo el tiempo De que lo atacan Y tiene escudo divino Pegada Y tiene escudo divino Se vuelve bastante molesto ¿Sí? Mira ¿Qué querrá decir esto? Tiene que ser algo El mensaje binario ¿Sí? Sensei Ferreo Sensei Ferreo Al final de tu turno Tiene escudo ganar Más 2 Más 2 Más 2 A otro robot amistoso No se le otorga El CD O sea Si estás Es el único robot Que tenés Es a otro No es al mismo Si tenés dos de estos Sí Uno se lo da a uno Y uno se lo da al otro ¿Sí? Interesante Interesante A veces tenés un esbirro Solo un robot Y esto en un turno tres Que empieza a escalar Y dar más 2 Más 2 No está tan mal Pero Obviamente que a la larga Se vende el carajo Bola de esbirro Ya lo saben Engranaje bélico Interesante 5 más 5 Magnetismo Cumple A veces tenés un town Y en pases iniciales De partida Darlo más 5 más 5 Es interesante Y Estas cartas Tienen una especial Las cartas con magnetismo El 3-1 Y el 5-5 Tienen una sinergia Con Nuestro amigo Uter Porque nosotros Con en fases Elevadas De la partida Fases látex Compramos un Uter Se lo podemos tirar A cualquier esbirro Que tenga magnetismo ¿Sí? Vamos de vuelta Se lo damos a cualquier esbirro Con magnetismo Sea este O sea este ¿Sí? Y es un 15-15 Y de repente Pum Te lo metes a un robot Cualquiera que tengas Le das más 15-15 A un esbirro oleado Es un montón Se lo podés dar A la bola de esbirros Capaz que la tenés dorada Después la vendés Y se le da las estadísticas A dos esbirros Se lo podés dar A un esbirro con splash Que ya la vamos a hablar Más adelante O un esbirro con el Q de divino Plastabot Excelente carta Excelente carta Magnetismo Escudo divino La verdad que se aumentó bastante El pull de fuerza de esta carta Y es bastante interesante Hoy jugué una partida con esto Y me fue muy bien Después de que un esbirro amistoso Pierde su escudo divino Le otorga más 2 más 1 De forma permanente Y nosotros tenemos ya De base 3 cartas con escudo divino Esta El plastabot Esta El desbibot Que encima puede ganar Más de veces El escudo divino O sea que se puede seguir bufando Y el cachorro bot La verdad que esta es una carta Muy fuerte para develarla Y que te salga Es una carta Muy buena gente Draco cyborg Buenísima carta Buenísima Escudo divino Tus esbirros con escudo divino Obtienen más 8 de ataque Buenísima gente Esta carta siempre valora La derecha Cuando tenés más escudo divino Para que no muera Y los otros van pegando Con el escudo divino Y cuando se les va el escudo divino Le baja 8 de ataque Muy muy buena carta Muy muy interesante Si Muy buena carta Robo murloc Ah su murloc No me he dado cuenta Robo murloc sagrado Buenísima carta Buenísima Esto es casi de lo mejor Que podés tener Si vas a escudo divino Porque Obtiene escudo divino Cuando lo pidas De otros birromes Entonces Número 1 Primero que le podemos dar Escudo divino con el plástico Segundo Con el robot de grasa Cada vez que esto pierda Escudo divino Le vas a dar Más 2 Más 1 Entonces Que es lo que suelen hacer Vos tenés 5 o 6 Esbirro con escudo divino Este lo pones Al final de todo Con provocar Y escudo divino Entonces Vos atacas primero Con esto Pum Esto gana escudo divino O ya lo tenía No importa No importa Gana escudo divino O ya lo tenía El enemigo te ataca acá Pum Le saca el escudo divino Se bufa Si tenés el robot de aceite Si no se bufa No importa De vuelta atacás vos Tenés otro de estos Pum Atacás Este con town Que es el único Que tiene town tuyo Vuelve a ganar Escudo divino O sea Todo el tiempo Se va haciendo molesto Y La otra opción es Tener dos de estos Con town Si Entonces Si este pierde Le pegan a este Pierde el escudo divino Ahora De vuelta Le tienen que pegar a ese Para poder matarlo Porque si le pegan a este Este pierde el escudo divino Pero este lo gana Entonces Estás todo el tiempo Haciendo esto Con escudo divino Sacás Ponés Sacás Ponés Sacás Ponés Si o si Lo tienen que pegar Dos veces al mismo esbirro Y matarlo Porque si no Están todo el tiempo Con escudo divino Se vuelve muy muy molesto Gente Destrozador omega Carta buenísima Obviamente Último aliento Invoca cinco microbots Uno a uno Por cada uno Que no quepa en el tablero Si Esta carta va adelante Todo para que muera Otorga más uno Más uno A tus robots Obviamente de la mesa Carta muy 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 buena Y esta carta Destrozador omega Tiene una especial Sinergia Con Titus Porque haces que El grito Pum 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 El último aliento Digo Se aplique dos o tres veces Y También tiene una especial Sinergia Con Aprendizas Porque invocan Los dos primeros robots Amistosos que hayan muerto Entonces puedes volver A invocar Destroza omega Así que Eso gente Esto lo vamos a cerrar Porque ya no necesitamos más Y por último Últimos dos Meca Yaraxus Es bastante Polivalente Más de lo que yo pensaba La verdad que yo pensé Que iba a ser una carta Media pelo Pero no Meca Grito de batalla Añada un meca demonio De la historia de tu mano Regi El oxidado Viento furioso Tiene magnetismo Con robot Y demonios O sea Le podemos dar Viento furioso A un esbirro Interesante Tenemos un esbirro Con mucho ataque Pum Viento furioso Provocar Magnetismo A un esbirro Interesante Le da 10 de vida Y el otro Renacer Tiene magnetismo Con robot Y demonios Esto se lo podemos dar Algo que tenga Un último aliento O que tenga Mucho ataque Si Y uno de los mejores Robot que tenga Que tiene Ciega amigos Al atacar También daña Los esbirros Adjacentes Esta carta gente Está más que claro Que es muy buena Yo Si tengo Al robot de grasa Y consigo Un plastabot Le pongo A esto Taunt y provocar Podría ser Contraproducente Parece Che pero te lo atacan A vos Si pero Vos lo pones Primero a la izquierda O sea Si me lo atacan Sacando que seguramente Tengas más provocares Si te lo atacan Ellos primero Le sacan el jugo divino Después atacas vos Y haces el daño Splash Lo que pasa con esto Es que Va a aumentar Siempre El ataque Por nuestro Robot de grasa Y si no es Por el robot de grasa Es por Esta carta Que le da La fuerte ambulante Más 4 Más 4 Más 4 Que tienen provocar Y nosotros le dimos provocar Y escudo divino Entonces Me parece que es Una buena idea Para Empezar a ganar Estadísticas 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 Y Que esto siga siendo Mucho más fuerte De lo que realmente es Y obviamente Como dije antes Con Uther Esto lo puedes hacer Un 15-15 Esto lo puedes hacer Un 15-15 Y lo magnetizas Obviamente Acá Y lo pones primero Porque el daño E60 gente Es tremendo Aparte Normalmente Suelen poner Los esbirros Combos Al lado de los Taunt A veces Y meter un golpe Y matarlo Una carta combo Es brutal Gente Brutal Así que bueno La verdad que este video Va más cortito De lo normal Así que bueno gente Espero que les haya gustado Falta solo hablar De los esbirros Sin clase Que ese video Va a ser creo que Mucho más cortito Pero bueno gente Espero que les haya gustado El video Esta etapa De hablando De los tipos de esbirros Las clases Cómo se juegan Y todo eso Cómo son Sus tácticas Por así decirlo Cualquier cosita Duda Me preguntan Me consultan Me dicen Combos Lo que quieran Abajo ¿Sí? Y no olviden Suscribirse al canal Dejar un me gusta Síganme Un comentario Cosas que no cuestan Absolutamente nada Solo un poco de tiempo Y si me quieren seguir En Twitch Es Yailun7 Y en Instagram Yailun7 Para que juguemos en vivo Hablemos Nos quedamos de risa Pongamos un poquito De musiquita Y le ponemos un poco de onda Así que bueno Gracias Gracias por todo Gente Espero que se haya gustado Y nos reímos Hasta luego Gracias por ver el video ¡Gracias!